qué transa la garbanzada cómo están mis queridos amigos la banda del esnocopeo cómo están muchachos el día de hoy los saludos desde villapinzón en cundinamarca y hoy es un día muy importante porque hoy voy a perder mi virginidad del guarapo porque según yo yo no me acuerdo de haber tomado nunca guarapo en mi vida y creo que esta va a ser como la primera vez porque lo que he tomado chicha y masato pero creo que guarapo nunca y según dicen ellos que es como pegadorcito y yo no sé pero vamos a ver qué onda bueno entonces esto es guarapo y esto cómo lo hacen de agua con con miel agua con miel y muchos escuchos ya lo que se obtiene después de tanto fermento salen unos chitos con una balada pero muchos de que ya muchos lo mismo guarapo lo forman de la miel sigo es al proceso es agua miel y se deja y fermentar y eso ahí sale esto y no le echan nada más ni azúcar ni nada ok vamos a ver qué qué onda agrio güey no como como amargo como pero no se siente nada pegador no se siente muy suave por ahí con cuántas totumadas de esas uno ya está aprendo por ahí con unas 5 5 no yo no creo vamos a hacer el experimento este es mi primer guarapo marica yo siento que es como un gusto adquirido porque la verdad no me gustó jajaja o sea chimba probarlo pero que yo diga uy vamos a tomar guarapo que rico no marica toca echarle una pola toca echarle una pola sí o un whisky jajaja pero si es como como acidito como agrio pero está rico o sea siente la fermentación se siente la fermentación sí y cuánto tiempo se deja esto fermentando para una semana una semana o sea no es mucho eso es lo más que toman en el campo para quitar cuando está haciendo sol por lo mismo por lo mismo ácido y eso a usted le quita la sec y lo venden a 100 botellano cuánto cuánto valió esto marica como dos lucas y está esa no sé creo que 500 maricas muy barato pero si usted me dice que con cinco de estos tecno que haya aprendo serían dos mil quinientos pesos por ahí y a uno que aprendo con dos mil quinientos pesos pues perro pues si es así barato y está como rico maria jajaja recomendación como se llama este chuzo bucaramanga búcaros villapinzón búcaros en villapinzón muchachos para que vengan a tomar guarapito esto es algo que se ve resto en colombia así como lleno de llenan estas botellas y los campesinos así la tienen y es chimba hay algo que se llama esto es guarapo y el mazato cuál es la idea que es el mazato marica el mazato pues ya lo hacen con maíz es lo mismo pero con maíz y sin miel y sin miel ok ese tampoco ese sí lo he probado creo que es más rico que este sí porque este no o sea no me gustó tanto cuántas cree que se tome ¿cómo? cuántas cree que se tome uff no yo me tomaría resto jajaja por ahí unas diez o más porque yo no creo que yo me prenda con esto ahorita todo vuelto mierda maricas pero vea que sí tomando más sorbos ya como que entra mejor como que es un gusto adquirido realmente como que usted ya se toma unos tres o cuatro sorbos y al quinto sexto séptimo ya es como más chimbita la entrada más suave más amén bueno aquí estamos con la señora teresa fernández qué tal cómo está su merced bien estoy bien su merced hace cuánto tiene este negocio de guarapo aquí en villapinzón cuarenta y cinco años cuarenta y cinco años cuarenta y cinco años o sea que ya usted tiene una clientela y ya es reconocida acá en el pueblo por vender guarapo por vender guarapo aquí se le dice en Bucaramanga Bucaramanga sí pero no tiene letrero ni nada pero no no todo el mundo sabe dónde queda dónde queda Bucaramanga aquí ya todo el mundo sabe cómo se llama el título ¿cómo es la elaboración de un guarapo? la elaboración es en una un recipiente grande se le echa cunchito el cuncho que suelta la esta para que fermente la agua y la miel de caña y se bate y se deja fermentar como en un barril sí de madera sí señor y ahí se deja cuánto tiempo pues por lo que ahorita es ya fermentado todo esto ya es de por ejemplo esta ahorita se termina y por la noche se bate y al otro día se ve las doce horas ah doce horas se deja fermentando sí ah no es tanto tiempo no porque ya está fermentado todo el procedimiento ya lo tiene uno por lo que todos los días se bate ok entonces todos los días hay algo fresco en sí se dejarían doce horas de fermentación no más ¿sí? sí ok eso ya no le pasa nada porque con el agua cuncho y todo eso herve eso se herve con el mismo entonces fermento ya no hay necesidad de nada más ¿se deja a temperatura ambiente o se le pone? pues sí no o sea que realmente es muy fácil de preparar sí claro porque este es solo guarapo sí la otra es chicha la otra sí es ya para hacer una la chicha se bate haciendo una sopa de harina una sopa de harina de maíz sí y se deja enfriar tanto y se mete al al barril y para preparar la chicha esa sí se deja unos quince días ah ok pero esa sí ya es distinta porque es chicha pero este es guarapo y ustedes no venden chicha? no no sí sí estos sedimentos más y vale mucho vale mucho es más claro claro porque toca comprar la harina toca comprar la el agua para hervir el gas y todo eso porque ese es un agua voy a hacer una sopa sí con más plata y sal por eso no y qué tan rentable es este negocio el guarapo pues así es supongo que si llevan 45 años si da pues no es que uno tenga riquezas pero tiene como para para comer con la comidita que bueno para pagar la digamos la agua para pagar la comprar la la miel sí aún así me parece muy barato y la gente o sea los señores que se vienen acá a tomar los campesinos se llegan a salir borrachos de tomar guarapo o? no ya ellos ya están acostumbrados que si se toman tantas y ya sí tal vez ya se van o lo llevan para los obreros del campo y saca la pata pero más bien no se ve como mucho digamos persona borracha aquí no 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 y esto también hay como esa restricción de que solo usted le vende a mayores de edad o eso? a mayores de edad a mayores de edad solo mayores de edad que no se puede vender a niños no 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 solo mayores de edad y su merced casualidad sabe como es la concentración de alcohol que tiene esto o de casualidad? pues yo me imagino esto tiene que tener un este para alcohol claro porque siempre sí pero o sea como digamos la cerveza que tiene el 4% ah sí pero en esto si no se cuanto no sabes no 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 esto si no ah bueno su merced muchísimas gracias quería saber realmente como era el proceso y nada de verdad que muchísimas gracias por este pequeño momento de su tiempo listo bueno mis queridos amigos espero hayan aprendido algo el día de hoy yo aprendí que el guarapo se hace con miel no tenía ni idea nos vemos próximamente en un siguiente video la aventura en Villa Pinzón terminó y nada muchachos cuídense mucho y gracias por ver el final del video estamos hablando chao